Voy a preparar unos chicharrones para hacer pupusa salvadoreña. Ya tengo ahí carne de cerdo con vinagre, le pongo sal y le pongo limón para lavarlo. Lo dejo unos 3 minutos con limón, después lo lavo bien y lo voy a hacer frito, frito, riquísimo va a quedar. Bueno, aquí estoy lavando el chicharrón. Ya está bien lavado. Le voy a poner sal, vamos a regarle un poquito de sal así y lo vamos a revolver. Como ya está lavado lo vamos a poner todo aquí, esta cacerola ahí para que se frite. Ok, ya está listo, le vamos a dar fuego ahí, un poquito de fuego. Bueno, ahí se está friendo ya, lo vamos a hacer que se frite y después lo vamos a sacar en algo para que todo el aceite se le quede ahí, para no que salgan muy grasosos los chicharrones. Miren qué rico se mira eso. Bueno, como pueden ver que nos debe de faltar la salsa de tomate. Tengo 3 tomates, un pedacito de chile y un pedacito de cebolla. No le voy a poner toda la cebolla, voy a picar los tomates. Voy a hacer 3 tomates nomás, porque es poquito, es para poquitas pupusas o lo para nosotros, miren. Entonces le voy a poner un pedacito de chile verde. Y un pedacito de cebolla. Bueno, esto lleva un mago, voy a poner un poquito de achiote, para que agarre el colorcito, un poquito, y un poquito de comino. Y le pongo agua, un vasito de agua, y lo voy a llevar a licuar ahorita. Bueno, como pueden ver, ya está listo para molerlo. Ya cuando esté bien licuado, ustedes ya la ponen en una cacerolita, la ponen a herver. Como ya está lista, la voy a echar aquí. De ahí le pongo un consume de pollo. Le voy a poner un poquito de sal, y un poquito de consume de pollo, como es poquito. Y le ponemos fuego. Luego, ya después cuando herva, se le baja el fuego, y ya se apaga, porque ya está lista la salsita de tomate. Bueno, mi gente, también se le pone un poquito de aceite. Lo revuelven bien, y solo dejan que herva, y la apaga. Tienen que probarlo de sabor. No le puse todo el consume de pollo, porque es mucho, porque este es un poquito de salsa. Un poquito de salsa. Los chicharrones están cocinando. Así que ahorita vamos a dejar que herva para apagarlo. Bueno, como las pupusas siempre llevan repollo, aquí tengo un pedacito de chile verde, un pedacito de zanahoria, y un pedacito de repollo. Es un pedacito pequeño, mi gente. Voy a comenzar a picar el repollo. Ya cuando esté picado, lo voy a poner acá, para poderlo arreglar. Bueno, aquí está el repollo. Vamos a revolver aquí. Un poquito. Vamos a picar el chile verde. Aquí está el chile verde, le vamos a poner esto al repollo. Y ahí le voy a poner un poquito de zanahoria. Y como es poquito, tengo que poner poquito. Cuando el repollo está así, mi gente, ustedes le pueden echar vinagre, le pueden echar, o solo con vinagre. Yo lo voy a hacer con mayonesa. Bueno, ya está listo el repollo. Le voy a echar un poquito de adobo. Poquito. No se vayan a pasar de sal. La mayonesa tiene sal. Y le voy a poner la mayonesa. Como es poquito, dos cucharadas. De ahí lo voy a revolver. Cuando ustedes le quieren hacer, lo quieren hacer el repollo solo con vinagre, no le pongan chile verde. Cada quien cocina a su manera, ¿verdad? Yo como es con mayonesa. Bueno, sí, está quedando el repollo, mi gente, bien rico. Ya listo para la pupusa y está preparado. Así es que solo esperamos los chicharrones para molerlo y hacer las ricas pupusas. Miren, la salsa ya está lista. Así quedó la salsita de tomate. Ya lista para comer las ricas pupusas. Y faltan los chicharrones. Los chicharrones faltan. Esto es lo que más se tarda para cocinar. Son los chicharrones, mi gente. Pero así, porque no le doy mucho fuego. Con poquito de fuego se está cocinando. Ya cuando estén cocinados, ya se van a moler. Gente, aquí están ya listos los chicharrones. Ya están cocinados. Y los voy a sacar. Y los voy a poner en esta cacerola ahí para que se escurran bien. Para que no queden mucho aceite. Para que las pupusas no queden todas grasosas. Y ahí voy a molerlos después que tengan una media hora. Los voy a dejar así. Que les salga toda la grasa. Y los chicharrones, qué rico. Bueno, así quedaron. Aquí le voy a picar tomate, cebolla, chile, ajo. Pero voy a esperar que les salga un poco el aceite para molerlo. Bueno, mi gente, aquí está el chicharrón ya. Vamos a picarle cebolla. Se pico cebolla. No mucho porque el chicharrón es poquito. Entonces le vamos a poner chile verde. Le voy a poner dos tomates. Para ver cómo queda. Porque no me gusta mucho tomate. Y si hace falta le pongo la mitad de ese otro. O le pongo entero. Entonces vamos a picar los tomates. Un poquito. Le vamos a poner otra mitad de esta. Y le voy a poner... Bueno, aquí tiene dos ajo que le puse. Dos ajo. Le voy a poner un poquito de comino. Un poquito, no mucho. No apeste conmigo, no mucho. Un poquito. Y ya, mi gente, voy a comenzar a molerlo. Así se muele el chicharrón, mi gente. Ahí está el chicharrón. Miren qué rico. Hecho en casa. Es mejor que lo empate. Así quedó el chicharrón, mi gente. Ya está listo para hacer las pupusas. Ya está bien preparado el chicharrón. Y de una sola vez molí el queso. Molí una libra de queso. Me salieron dos poquitos. Voy a comenzar a hacer unas pupusas ahorita. Bueno, aquí tengo la harina. Le eché un poquito de agua. Esta harina es más seca. La revuelven bien. La tienen que amasar bien. Para que no les quede chibolosa. No le pongan mucha agua. Depende cómo ustedes quieran usarla. Y después, ya cuando está bien amasada, ya se hacen las pupusas. Bueno, aquí está el chicharrón. Voy a revolver un poquito. Solo voy a hacer una otra pupusa ahorita. Y ya está listo para hacer las pupusas, mi gente. Para las que son de primera vez que van a hacer pupusa, ustedes se pueden echar un poquito de aceite en la mano. Y después van a agarrar un poquito de masa. Poquito, no mucho. Le van a hacer como un hoyito. Y ahí le van a meter chicharrón o queso, frijoles, loroco, lo que sea. Y la van a aplastar así. Mire, mire. Qué deliciosa. Le van a sacar un pedacito de masa si le sobra. Y si no le sobra, no importa. Déjenla así. Y después le van a hacer así, suave. Suavemente. Si ustedes ven que se le está rajando, échense un poquito de aceite. Pero, no mucho aceite, porque no les quede muy aceitosa. Mire, está la primera pupusa. Bueno, ya están cocinando. Voy a preparar el repollo ahorita. Ok, mi gente. Como pueden ver, ya están las pupusas. Así quedaron las pupusas, mi gente. Súper ricas. Bueno, así quedan las pupusas. Así quedan de ricas. Ahí está el chicharrón que molí. Ahí está el queso, el repollo, la salsa y la masa. Ya listada. Espero que les guste mi receta. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Gracias. Cuídense. Gracias. 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 Gracias.